Gracias compañeros, así es Margarita, es el destino turístico preferido de muchos venezolanos y también de muchos extranjeros. Allá se encuentra nuestro compañero Luis Araujo, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, se estará allí activando el motor turismo. Vamos a hacer un adelanto con la información. Luis, adelante. Si va a estar acá en todo el pueblo venezolano, en efecto nos encontramos aquí en el estado Nueva Esparta, específicamente la isla de Margarita, justo frente a las hermosas costas de Playa del Agua. Va a centro el día de hoy de uno de los desarrollos turísticos más importantes que impulsa el gobierno nacional. Y para conocer detalles acerca de esta emblemática, ahora vamos a conversar de inmediato con el ministro del pueblo popular para Comunicación e Información, Luis José Marcano. Bueno, hola Luis, saluda a toda Venezuela, desde aquí desde Margarita, efectivamente estamos ya a pocos minutos de activar el motor turismo, uno de los motores de nuestra agenda económica bolivariana, específicamente el motor número 9, con muchísima información que el día de hoy el presidente de la República va a compartir con el pueblo venezolano, muchísimos detalles acerca, bueno, de los elementos que conforman este motor y las acciones específicas, concretas, que el gobierno bolivariano viene asumiendo de la mano de buena parte del sector privado vinculado al turismo en nuestro país, empresas nacionales y transnacionales que están aportando a la construcción de la Venezuela productiva, por la cual apuesta la agenda económica bolivariana, por la cual apuesta la revolución bolivariana. Bueno, estamos muy contentos el día de hoy de haber llegado aquí a la isla de Margarita, el presidente de la República, con parte de su equipo de gobierno, le acompaña el vicepresidente para el área de economía productiva, Miguel Ángel Pérez Habá, que está también el ministro del despacho de la presidencia. Bueno, hemos venido, por supuesto, nuestra ministra de turismo, Marlene Contreras, hemos venido cargados de entusiasmo, cargados de noticias muy positivas, que en breve vamos a estar compartiendo con los venezolanos. Es importante decir que el presidente de la República, en el recorrido que ha realizado durante los últimos minutos, pues evidentemente ha estado también compartiendo con los habitantes de la isla de Margarita, los habitantes de Nueva Esparta, ha estado recibiendo algunas personas, atendiéndolas él directamente. Y bueno, insistir en esta idea, la idea de la agenda económica bolivariana, que no es más que el plan concreto de la revolución bolivariana, el plan estratégico, no solamente para atender la coyuntura en la cual nos encontramos, que nos presenta una serie de dificultades, una serie de adversidades, es el caso de la situación en materia alimentaria, la distribución de medicinas en todo el país, sino también, bueno, además de la superación de esta coyuntura difícil, compleja, es también crear las bases que permitan a nuestro país avanzar hacia un modelo económico productivo que preserve los elementos básicos de la revolución bolivariana, las conquistas sociales de la revolución bolivariana, entiéndase la inclusión social, entiéndase los principios de garantía de derechos para todos. Así que en eso estamos, Luis, compartiendo con los habitantes de Nueva Esparta. El presidente de la República está haciendo justo ahora un recorrido por estas hermosas costas de nuestro país, y en solo instantes vamos a tener la presentación ante el pueblo venezolano de una serie de anuncios muy importantes. Luis, también tomando en consideración, en específico, el tema turístico, se ha hecho un cuidado exacerbado del medio ambiente. Nos informaban acá vecinos y habitantes de la comunidad que este lugar estaba repleto de restaurantes que tenían más de tres pisos de altura, con pozos sépticos, hechos que ya habían estado destruyendo, la bahía, prácticamente no había playa, en Playa del Agua, y se ha venido rescatando todo esto con apoyo a la comunidad. ¿Cuál es el esfuerzo que significa esto, precisamente en este momento, de esta guerra económica tan fuerte contra el pueblo venezolano? Sí, la revolución bolivariana tiene sus principios muy claros. La defensa del medio ambiente, la preservación del medio ambiente, es uno de ellos, ¿no? Así como hablamos de la inclusión social como mecanismo a preservar en medio de la construcción de un nuevo modelo económico, también hablamos de la defensa del medio ambiente. Por tanto, las acciones que desde la agenda económica bolivariana se emprenden en los 15 motores de la agenda, este el día de hoy, el motor número 9, el motor turismo, es uno de ellos, uno de los más importantes de ellos, pues evidentemente todas sus acciones concretas que se están desarrollando contemplan la defensa del medio ambiente, contemplan garantías plenas para los habitantes de cada una de las localidades de nuestro país. Nuestro país tiene hermosísimos espacios para compartir, no solamente para los venezolanos, sino para todo el que quiera venir a esta tierra bendita, a esta tierra hermosa. Hoy vamos a mostrar también parte del trabajo que se ha estado realizando en los últimos meses para incrementar la captación de divisas a través de este motor, el motor turismo, los maravillosos espacios que tiene nuestro país, como han estado siendo de algún modo también ofrecidos a través de distintas ferias internacionales en las cuales ha participado nuestra ministra del turismo. Vamos a estar haciendo balance acerca de todo esto y sobre todo no solamente haciendo la evaluación de lo que hasta ahora se construyó, sino sobre todo colocar sobre la mesa para los venezolanos las metas concretas, los objetivos concretos que a través del motor turismo nos planteamos como revolución, nos planteamos como gobierno bolivariano. Usted hacía una acotación muy importante al inicio de su intervención y es que la empresa privada que quiere trabajar por el país se ha incorporado a este tipo de iniciativas. ¿Cuál es el llamado que se le hace y de qué manera se han incorporado a este proyecto? Sí, bueno, todos los hemos visto a través de la agenda económica bolivariana. El presidente ha tenido la oportunidad de convocar más allá, y hemos sido muy claros en eso, más allá de condición de militancia política, más allá de condición en términos de posturas ideológicas, se ha convocado a todo el país a trabajar. La única condición que ha puesto la revolución bolivariana para esta convocatoria, para ser partícipe de esta convocatoria, es un sentimiento patriótico, de defensa de nuestro país, de principio, de iniciativa para la producción en nuestro país. Es decir, quienes apuestan por la construcción de un país mejor, quienes apuestan por la estabilidad, quienes apuestan por la paz en nuestro país, que son la inmensa mayoría de los venezolanos, tienen garantizada su participación en todos los planes que está convocando la revolución bolivariana. Por tanto, lo hemos visto en la faja petrolífera del Orinoco, lo hemos visto en distintas actividades, en el estado Carabobo, en el estado Zulia, en la misma ciudad de Caracas, el encuentro directo del presidente de la república con todos estos representantes, voceros de distintos sectores de la economía nacional. Desde los más grandes empresarios, medianos empresarios, microempresarios, nuestra agenda económica bolivariana contempla atención para todos, para todo el que quiera producir, para todo el que de buena fe quiera participar de esta agenda, y por tanto, allí están unas garantías específicas, se han estado firmando convenios, acuerdos con distintos sectores de la empresa privada, repito, nacional y transnacional. Es decir, el país tiene muy claro, el mundo tiene que tener muy claro que el respeto de la revolución bolivariana por el sector privado patriótico o que apuesten a la defensa de nuestro país, que respeten las leyes en nuestro país, que respeten la constitución de nuestro país, tienen plenamente garantizada su participación. Finalmente, ministro, mientras el presidente se aproxima, que ya viene caminando para que usted lo vayan escuchando, estas personas que se ven en estos negocios eran habitantes de esta comunidad, es el poder popular, es el pueblo organizado que tuvo la iniciativa y que participa junto a esa empresa privada y junto a ese Estado revolucionario. ¿Cuál es el paradigma que eso representa en esta forma de gobernar? ¿Es eso posible bajo otra visión neoliberal de desarrollo? No, imposible. Es decir, bajo un esquema neoliberal no habría solución para los problemas en nuestro país. Eso no solamente está demostrado en las experiencias, digamos, mundiales. Hoy vemos a un mundo en el cual el capitalismo, el neoliberalismo, hace estrago en las poblaciones, afectando particularmente a los más necesitados, pero además los venezolanos tenemos muy clara la experiencia del neoliberalismo en nuestro país. Vale recordar solamente un dato que es probablemente el más dramático para 1999, cuando llega la revolución al gobierno, cuando asume el liderazgo desde el gobierno nuestro comandante Hugo Chávez, este era un país con indicadores de 70% de pobreza. Es decir, la realidad que nosotros teníamos en ese momento, que ha sido revertida significativamente, que probablemente y que seguramente estamos nosotros en la obligación de hacer muchísimo más y en eso estamos, haciendo todos los esfuerzos posibles, pues esas mismas circunstancias del país que nosotros hemos podido ir superando, se han superado justamente gracias a la construcción de un modelo de inclusión, un modelo de justicia, un modelo de solidaridad, que ha garantizado, bueno, la alfabetización de más de un millón y medio de venezolanos, que ha garantizado más de tres millones de pensiones para nuestros adultos mayores, que ha garantizado que en los últimos cinco años nuestro país haya alcanzado la construcción de un millón de viviendas. Hoy, en medio de las circunstancias difíciles que se han presentado en varias partes del territorio nacional, consecuencia de la situación de las lluvias, podemos, bueno, evidenciar cómo ese logro, esa conquista que ha sido la gran misión Vivienda Venezuela ha permitido que millones de seres humanos, que hoy seguramente estarían en una situación de riesgo, pues no lo estén, que estén en una situación más bien de resguardo, en viviendas dignas que ha construido la revolución bolivariana. Por tanto, para responder concretamente a tu pregunta, no sería viable este país bajo un esquema neoliberal. El único camino viable de estabilidad, de paz, de crecimiento, de desarrollo para este país lo garantiza el proyecto bolivariano, lo garantiza el proyecto chavista. Muchísimas gracias al ministro del Poder Popular para la comunicación e información, Luis José Marcano, que nos hace un balance de todo el esfuerzo que realiza el gobierno nacional para concretar estos 15 motores a nivel nacional. Vemos en imágenes al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo acto de presencia. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos hoy en el motor turismo, aquí caminando las calles de Playa del Agua, Estado de Esparta. Un saludo a nuestro hermano, general en jefe, gobernador en jefe, compañero Mata Figueroa. Hemos conversado, bueno, parte de la tarde, igualmente hay invitados especiales de Falcón, el diputado Víctor Clar, del Bloque de la Patria, nuestro joven combatiente, guerrero de la verdad allí, frente a los monstruos de esa Asamblea Nacional de la Coburguesa, que, bueno, ha caído en el piso antes de lo esperado. Ya hablaremos de eso, no podemos dejar de hablar de ese tema, porque es muy grave lo que está pasando en esa asamblea. Y también está un invitado especial, el gobernador, también general en jefe de la patria, García Carneiro, porque estamos en todo el eje caribeño del motor turístico. Y nuestra camarada y ministra, Marleni Contreras, que, bueno, anda a millón con toda la fuerza. También la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el almirante Ortiz, jefe de la región insular, y todos los jefes militares de la SODI, y de cada uno de los componentes, aquí en el Estado de Nueva Esparta, siempre la unión cívico-militar, unión del corazón por la patria. En cualquier circunstancia que nos toque enfrentar, la unión cívico-militar, bendita por nuestro Señor Jesucristo. Ya voy a explicar quién me acaba de regalar al Jesucristo Pastor. El Jesucristo Pastor que lleva a su pueblo a la liberación, a la redención, porque Jesucristo es fundamentalmente un redentor, un libertador de pueblos, un rebelde contra imperios. Jesucristo antiimperialista, libertador, redentor, aquí lo llevo. Me lo acaban de regalar aquí, frente a este mar caribe hermoso de Playa del Agua. Ya vamos a hablar de Jesucristo. Y vamos a iniciar esta jornada hermosa en esta tarde. Miren qué hermosura se percibe esta tarde. Están esas gaviotas disfrutando este cielo hermosísimo, las gaviotas de Margarita. Mira, y nos están haciendo un baile, mira. Nos están haciendo una exposición bella. Qué bella es nuestra Venezuela, es nuestro Caribe. Qué bella esta tarde. Hoy, 22 de abril, día especial, viernes 22 de abril, batallando con los 15 motores por la nueva economía. Saludos a toda Venezuela. Ahí está el sol, ya hoy creo que es luna llena, ¿verdad? Hoy vamos a ver una luna llena que va a iluminar esta noche del 22 de abril. Saludos también al vicepresidente de Economía, camarada Miguel Ángel Pérez Abad. Nos vinimos de Caracas conversando, todos los jefes, el ministro de la Presidencia de la República. Y vamos a iniciar la jornada del motor turismo. Todo el mundo pendiente de anuncios, propuestas, proyectos, inversiones, el motor turismo, noveno motor del plan de la agenda económica bolivariana. Marleni, adelante. Sí, buenas tardes, presidente. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Saludos a todo el pueblo del Estado de Nueva Esparta. Estamos aquí en el municipio de Antolín del Campo, en Playa del Agua, Margarita. En un proyecto bellísimo. Es un proyecto integral. El proyecto ecoturístico de Playa del Agua. Una recuperación integral. Una recuperación integral. Y todo este corredor playero de nuestra hermosa Margarita. Aquí tenemos, me venía hablando el gobernador, por favor, un micrófono también para el gobernador, para hacer este conversatorio con el gobernador, con nuestra ministra de Turismo. Por aquí está también Silita, la primera combatiente. Porque me venía explicando que esto es un proyecto, como lo hemos aprobado, de un plan rector de tres años. Con una gran inversión de más de 12 mil millones de bolívares. Y ha arrancado con esta primera fase de limpieza, ordenar, convertir esto en un gran bulevar turístico para el compartir, el disfrutar, la felicidad que debe ser el turismo, ¿verdad? Y bueno, se completó una primera parte de limpieza y de orden. Y aquí estamos poniendo en funcionamiento un conjunto de nuevos kioscos de servicio, ¿verdad? Con todas las condiciones para la mayor... Ministra, mientras tanto vamos consiguiendo un micrófono y entre ustedes dos, gobernador y ministra, vamos explicando esta primera fase que hoy estamos poniendo en funcionamiento para todos ustedes, compatriotas. Sí, presidente. Todo inicia con la aprobación por parte de usted del plan de ordenamiento y reglamento de uso de la zona de interés turístico de Playa del Agua. Tiene tres kilómetros de longitud. Nosotros, para hacerlo viable, lo hemos dividido en tres etapas. Una etapa central, una etapa sur y una etapa norte. En este momento estamos en la etapa central, que consta de 1.3 kilómetros de longitud. Aquí se ha realizado un trabajo bellísimo, sobre todo porque es un trabajo de integración, es un trabajo de compromiso de venezolanos. Aquí está integrado el sector privado, la comunidad, el gobierno nacional, el gobierno estadal y el pueblo. Aquí realmente nosotros estamos bien orgullosos y tenemos que mostrarle a toda Venezuela, General Mata, todo el desarrollo que se está realizando aquí. Pero lo más importante es que este proyecto, esta obra que se está iniciando en este momento, nosotros estamos realizando, es una actividad de inspección, de avance de obra. Estamos iniciando las obras del bulevar ecoturístico de Playa del Agua. Para que después... ¡Ay, qué bella! Dios te bendiga. Ella está pendiente. Así es, qué bella, Dios te bendiga. Aquí vemos la inclusión de los proyectos socioproductivos. Son 44 unidades de desarrollo gastronómico, artesanal y de venta de diferentes artículos que toda esta comunidad que antes hacía vida en la franja costera, ahora han sido dignificados aquí en Playa del Agua para que ellos tengan estos locales que son propios, para que cada uno de ustedes se pueda desarrollar como pequeños y luego serán grandes emprendedores dentro del sector turismo. General Mata. Sí, gracias Marlene. Ministra. Bueno, presidente, como le venía diciendo en el vehículo, lo más importante es que ahorita tenemos un plan rector. Es un proyecto donde está un plan rector. Aquí no se puede hacer nada que no esté dentro de ese plan. Los trabajos que aquí se han realizado, desde, bueno, la recuperación de la playa, que donde eliminamos, descontaminamos la playa, más de 62 pozos sépticos que habían a lo largo de esta playa, bueno, fueron sacados de estos lugares, fueron descontaminadas totalmente nuestra playa y hoy, como dijo la ministra, estamos iniciando pues ya este plan rector que lleva un año y tanto ya y hemos avanzado de manera importante y hoy se pueden ver ya avances de una inspección, como dice ella, que usted va a realizar hoy y además de hacer una inspección, mire, hemos avanzado bastante. Inspección e inauguración. Así debe ser. Uno tiene que estar encima de todo el esfuerzo que estamos haciendo, todos los días, todos los días. Y yo le digo a Venezuela entera, todos los días tenemos que estar con la agenda económica, los 15 motores. ¿Qué he hecho hoy por Venezuela? Es la pregunta. Nosotros somos los constructores de la patria. Y a los constructores les toca enfrentar dificultades cuando va a limpiar un terreno, cuando va a echar una base, cuando va construyendo, avanzando. Los constructores somos los dueños de la batalla contra las dificultades. Nosotros, y nosotras, dirían, hombres y mujeres unidos, construyendo la patria todos los días, los 15 motores. Hoy estamos en el motor turístico. Mañana vamos a estar en la agenda social, en los motores agroalimentarios, pero cada día debemos dedicar nuestra vida a lo positivo, a lo bueno, a la patria, a la familia, a la comunidad. Todos los días, todos los días, como lo hace una familia. Como lo hacen las mujeres y los hombres, ¿verdad? Saludo por aquí. Por aquí me dejaron un saludo. Bienvenido, presidente. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por estar conmigo y con nosotros. Yo le doy un abrazo a esta mujer, Emir Sabelis, mientras el gobernador continúa su explicación. Mujer. Bueno, presidente, también es importante resaltar la armonía que ha existido en la relación empresa-privada-Gobierno Nacional. Es un proyecto del gobierno nacional. Aquí el órgano rector es el Ministerio de Turismo. Y hemos sido respetuosos en todo lo que aquí se está haciendo para no violentar la rectoría que aquí se está ejerciendo en este proyecto tan importante para desarrollar el motor turismo. Tú sigue hablando que yo voy a saludar a esta mujer. Venga para acá. Mujer, eso te iba a decir si te iba a caer las lentes. ¿Qué sería Venezuela si usted no fuera presidente? ¿Qué sería? La oligarquía. ¿Ah? La oligarquía la destrozaría otra vez. Tengo 43 años aquí, ¿verdad? Y de verdad, nunca había visto que mira que nos regalaron los queos. Porque casi lo que hacía, lo pagaban en pasaje y de huerta. Pero ahorita dejo todo aquí. Soy feliz. Te doy gracias. Es de ustedes. Solo el socialismo hace la felicidad. Eso. Mira, muy bello este color anaranjado. Te queda muy bien, de verdad. Excelente. Ese es tu hijo. Ven acá, hijo. Luis Rodríguez. Papeado, Luis. ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Ah? Chacho, ¿qué edad tienes tú? 42. 42. Este es Romeli. Romeli está grabando todo. ¿Ah? Vamos a saludar. Una foto de Romeli. ¿Ah? Chacho, mira. Aquí en el kiosco de Fidela. Van a vender desayuno. Arepa, empanada, sándwich, pasta frita. Pasta frita, perdón. Tostones, tajadas, ensaladas, miste, rayadas. Pásenme, me tomé ahorita y me dio una acidez. Porque venía manejando, me tomé y me dio acidez. ¿Por qué me manejo? Yo siempre manejo. Uno no puede soltar nunca el volante. ¿Sí? El volante no lo puedo soltar. ¿Por qué me voy a soltar? Parrilla de marisco, paella de marisco, azopado de marisco, foforera, sopa de pescado, ceviche, milanesa, nubes de pollo, viste a la carne, etcétera, etcétera. Están invitados al kiosco de Fidela. Un aplauso para Fidela, ¿vale? Un aplauso para Fidela, ¿vale? Así es, muchacha. Vamos. Así es. Dios te bendiga. Y por aquí tenemos empanadas, comidas y rociros de Rosmelis. ¿Cómo estás tú, Rosmelis? Ah, una buena empanadita. Que Dios te bendiga. Bueno, gobernador, ministra, adelante. Sí, presidente, es importante resaltar el trabajo que nosotros estamos realizando aquí, el gobierno revolucionario, rescatando la franja costera, rescatando el medio ambiente. Aquí es importante para que usted vea y todo el pueblo de Venezuela vea lo que existía antes. ¿Qué había aquí en la franja costera? Había más de 56 locales comerciales, ventas de comida, kioscos de empanadas, estructuras abandonadas, una gran cantidad de concreto en plena franja costera, dañando el medio ambiente. El gobierno revolucionario, usted a través de este plan de ordenamiento y reglamento de uso, colocando todo un esfuerzo, pero sobre todo carácter y disciplina, hemos recuperado esta playa bellísima, donde ya el color del mar es más bonito, es más azul. Y mire cómo se caían las palmeras, la erosión, por estas estructuras que estaban aquí. Es desastre el capitalismo, Marlene. Es el capitalismo, que donde llega, llega es la avaricia, la codicia, el desorden, el caos. Ese es el bachakerismo histórico. Mira el tamaño de las estructuras. ¿Qué es el capitalismo? El bachakerismo histórico. ¿Eh? Sálvese quien pueda, la codicia, el egoísmo, solo puede uno a costa de los derechos de los demás. Eso, vamos a irlo acabando. Así como este plan, por etapas. Y con mucha persistencia y con mucha visión. Presidente, fíjese qué importante es el abuso también y la falta de conciencia. Cuando los carros eran estacionados hasta dentro de la franja costera. Ah, lo loco, pues mira, aquí está el futuro. Ahora, con este plan de ordenamiento, hay toda una distribución, un bulevar ecoturístico que va a tener una vía de acceso controlada. Y aquí están las bases, mira. Caminerías, aceras y ciclovías. Aquí están las bases. Las bases de la carretera. Para que disfruten de todos los turistas nacionales e internacionales. Lo importante es tener el proyecto claro. Dar los pasos firmes, como los estamos dando. Y actuar de manera coordinada con el pueblo, con los trabajadores, con los empresarios, con el gobernador. Un solo gobierno, un solo poder, un solo proyecto, el plan de la patria. Y este es el noveno motor. El noveno motor. Señor, ya voy a explicar los 15 motores, porque quiero que todo el mundo se revise y se fotografíe y se vea en el espejo de los 15 motores. 15 motores para el desarrollo nacional, para la construcción de una nueva economía. Presidente, fíjese, lo bonito que se ve en este momento, la franja costera, realmente es gracias a que el daño que se estaba realizando al medio ambiente fue recuperado por la revolución. Eso es muy importante, Marlene. Es la preservación de las especies en extinción. Qué belleza, miren. Las tortugas. Si pudiéramos ver eso, vamos para allá. Mira, Marlene, si no es que estamos en vivo, yo me lanzara un bañazo ahí ahorita en la playa, ¿verdad, Silvia? La playa está más limpia, presidente. Cuidado, Silvia, Silvia, poco a poco. Silvia, la estamos recuperando de una fisura en el homoplato. Es importante... Si tú quieres, te quedas allá, Silvia. Sí. Bueno, poco a poco, cuidado. Bueno, miren, aquí, esto que acaba de decir Marlene es muy importante, porque es gobernador, Mata Figueroa. La convivencia con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el mar, bueno, la fauna. Bueno, fíjense qué belleza. Estamos en el periodo de desove de estas tortugas protegidas. Y hoy, día de la tierra a nivel internacional, que acabamos de firmar el convenio de protección y de lucha contra el cambio climático, miren, venimos a este lugar en recuperación, sólo en revolución, como dijo la señora Fidelia. Sólo en revolución esto es posible. Presidente, había 61 pozos sépticos enterrados aquí en esta arena. Y es una zona donde estas tortugas tendrán miles de años desobando. Claro, la contaminación al mar. Es lo que dice el presidente Evo Morales. El capitalismo está destruyendo en 100 años lo que duró la naturaleza en crear millones de años. Ah, pero no importa, no importa. Porque lo que importa es esto, la ganancia. Ponga lo que tenga que poner ahí, destruya los mares, los ríos, los lagos. Calienten el planeta como se ha calentado. Ah, ahí se está estableciendo una meta en cambio climático, lo que se firmó en la ONU. Una meta de 1.5 grados centígrados. Ya Venezuela subió su temperatura a 1.5 grados centígrados. Y hay lugares de Venezuela, como el Guri, donde ha subido 3 grados centígrados. Ah, producto de esta labor del capitalismo de destruirlo todo. Felicito a la gobernación, al Ministerio de Turismo y a todos los conservacionistas, ecologistas por este logro. Pronto estaremos mostrando cuando las tortuguitas salgan rumbo al mar. Están protegidas y recuperadas. Presidente, yo quisiera que usted escuche a la representante del Consejo Comunal de Pozo de Agua. Porque está integrada la comunidad y el desarrollo de Pozo de Agua. Nayarit, háblale de los tortuguitos. ¿Ese apellido dónde viene? Bueno, de Barlovento soy yo. Mi familia es de Barlovento. Bueno, igual que Aristóbulo. Sí, bienvenido, presidente. Gracias. De verdad que muy agradecida con este gobierno, un gobierno responsable. Porque desde que iniciamos los trabajos fue una etapa muy dura. Porque la gente pensaba que esto iba a quedar así, que íbamos a demoler y ya fueron muchos los ataques. Pero mire, es un cambio y creo que apostamos a bien. Desde el principio hemos trabajado en esta recuperación por una recuperación total del medio ambiente. Quinto objetivo de la patria. Estamos comprometidos y seguimos trabajando. Tenemos, este es el séptimo nido de tortugas en toda la playa. Tenemos personas comprometidas, brigadas, ¿verdad? De la zona cuidando estos nidos. Porque hay una cultura de que la gente se come, se come los huevos de tortugas, pues. De aquí a octubre es la época de Sobe. Y estamos trabajando con esto, el medio ambiente, la inclusión. No solamente del empresario, sino del pequeño. Siempre protegiendo al más pequeño, como es la revolución. Y de verdad agradecido con usted y con todo el gobierno. Todas las instituciones, aquí hemos sido uno solo. Aquí no es empresario, ningún tilde aquí. Hemos sido uno solo. Comunidad, siempre poder popular, de la mano de la ministra que siempre nos ha apoyado. Y todas las instituciones, el gobernador Carlos Mata Figueroa, siempre comunidad. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Seguimos avanzando. Y por eso seguimos construyendo este destino. Bienvenido y gracias. Nayarit lo que ha hecho es un resumen, una síntesis perfecta del esfuerzo que se ha hecho. Gobierno revolucionario, poder popular, las comunidades, empresarios pequeños, el gobernador, todo. Así debe ser, un resumen perfecto. Luis José, Marcano, habla con Nayarit para que te explique cómo hacen esos resumen y síntesis tan contundentes. ¿Tú sabes cómo lo hacen? Porque hablan con el corazón y dicen la verdad. Cuando uno dice la verdad con el corazón, siempre, siempre tendrá el impacto de las palabras de Nayarit. Y continuamos entonces caminando. Gracias, Nayarit. Gracias. Continuamos caminando. Adelante. Así es. Bueno, aquí tenemos otra parte de otros kioscos. Esto está bien bonito, ¿vale? Como venirse esta noche. Vamos a venirnos esta noche, Mata Figueroa. ¿Cómo va, presidente? A comernos un pescado frito y a tomarnos aquí... Un fresquito. Papelón con limón. Hoy es viernes. Correcto. Presidente, la prioridad es nuestro pueblo. Por eso los pequeños emprendedores son los primeros que usted consigue aquí. Ya ellos están vendiendo y ofreciendo sus productos a todos los turistas. A mí me gustaría que usted escuche también a un representante del sector privado. Rafael. Buenas tardes. Gracias, presidente. Rafaelito. ¿Cómo estamos? Bueno. Saludos. Bueno, pues, a todos. Como usted sabe, soy parte del Consejo Presidencial para la Reactivación de la Economía. Hoy estamos aquí lanzando el motor turismo en Playa del Agua. Un proyecto emblemático. Un proyecto inédito que ha creado una alianza estratégica importantísima entre lo que es la empresa privada y el Estado. Una empresa privada responsable socialmente, pero una empresa privada que está dispuesta... ...a invertir en esta zona, a invertir en esta zona, dado todos los beneficios y todos los atractivos que este proyecto trae a la zona. Con la recuperación, con la recuperación de la franja costera, con la recuperación de la anarquía que existía en la franja costera, se ha creado un desarrollo económico, privado, planificado, organizado y sustentable, con responsabilidad social. Pero que nos va a convertir en un destino turístico internacional explotable que vamos a poder vender en todas partes del mundo. Es un modelo, además, Marlene. Es un modelo ecológico porque respetamos la ecología de la playa, respetamos todo lo que... Y se ve que el modelo alternativo al caos, a la destrucción, es el modelo que es adaptado a distintas circunstancias, en el Estado Sucre, en el Estado Anzuategui, en La Guayra, Estado Vargas, en Miranda... Uno de los atractivos que quisiera decirle... Se puede trasladar modelos sustentables, organizados, amigables, respetuosos con la naturaleza y que integren la comunidad, el poder popular, el sector privado, nacional e internacional, para el turismo también. El turismo que genera felicidad, el derecho a la recreación del pueblo y el turismo que genera divisas. Divisas. Y es el turismo que también genera servicio. Y parte del servicio es, por lo menos, la integración de estos módulos de baños públicos que son... Por primera vez existen baños verdaderamente públicos en una playa. Mira, mucha gente conoce Playa del Agua. ¿Cuánta gente no vino a Playa del Agua? Antes lo que existía eran baños... La gente puede sacar allí donde nos ven, y luego con los videitos de Facebook, en redes sociales, pueden sacar su comparación. Entre el sistema anárquico que se había impuesto aquí y el nuevo sistema que empiezan a hacer con el proyecto de tres años de Playa del Agua, que va a ser uno de los proyectos de punta del motor número nueve, para convertir esta región de Margarita en una región de turismo de primer nivel para el pueblo y de primer nivel para atraer turistas internacionales. Importante también mencionar que después de la inversión que ha hecho el Estado, este desarrollo ha traído hoy una inversión privada de 72 millones de dólares en estos tres kilómetros. Parte de esto, inversión gracias a la cartera turística del Ministerio, pero también dinero fresco de personas que creen y confían en este destino que se está desarrollando y que se está creando. Muy buena noticia que acabas de dar. Por eso estamos motivados a que este proyecto siga de la misma forma que hasta ahora va, rápido y eficiente, para lograrlo tener listo ya en el próximo... Aquí está, fíjate. Plan maestro de desarrollo coturístico de Playa del Agua, ¿verdad? Primero, Venezuela es para quererla. Siete ejes programáticos. Saneamiento ambiental, ya lo hemos visto. Completado. Ordenamiento y reglamento de usos, también el desarrollo. Desarrollo, en tercer lugar, desarrollo del poder comunal, fundamental para la patria nueva que ha nacido. Tercer lugar, inversión pública para el desarrollo y el buen vivir, en pleno desarrollo y con resultado. Quinto lugar, desarrollo de la infraestructura turística, ya en la primera fase y proyectado. Sexto, atracción de la inversión privada y o mixta. Como decía un amigo nuestro, y o u mixta. Atracción de la inversión privada. Ya llegó la primera inversión privada. Si usted se queda por fuera es porque quiere, porque aquí están las puertas abiertas a todo lo que quiera invertir. El pequeño inversionista familiar, el inversionista micro, el mediano, el grande, el nacional, el internacional. Venezuela es una perla con reglas de juego bien claras para el ganar-ganar. No es venir a saquear Venezuela como eran antes las inversiones privadas, no. Es venir a desarrollarla. Y en séptimo lugar, desarrollo del producto turístico. ¿Verdad? Aquí están las características de la obra, que ya la hemos visto y sigamos viéndolas y caminando. Venezuela es para quererla, Marleni, ministra del noveno motor del turismo. Aquí está la juventud. Saludo a la juventud. Tremendo copete. Mira, el copete se le hizo con el viento. ¡Rum! El copete es una ola. ¿Cómo te llamas tú? Juan. Juan, el del copete de la ola. Sí, presidente. Aquí podemos ver cómo se realizó todo el proceso del saneamiento ambiental. Y aquí, si pueden las cámaras enfocar, aquí están los pozos sépticos. ¿Cómo se ha sido un daño al ambiente y a la naturaleza? Bueno, ese es el trabajo de la revolución, que nosotros tenemos el compromiso y la obligación de mostrar todos los días el gran esfuerzo que realiza el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de todo un equipo de gobierno, para seguir trabajando con conciencia y con mucho compromiso. No hay guerra económica que pueda con este pueblo. No hay guerra económica que pueda con la voluntad y la consolidación del desarrollo económico de la patria. Aquí nosotros podemos ver cómo va a quedar este bulevar ecoturístico de Playa del Agua. Muy bien. Aquí también vemos... Mira, yo voy a llamar a una cadena nacional de radio y televisión por lo importante del motor turístico. Hoy viernes, viernes, ya sábado chiquito, le dice alguna gente. Ya estamos viernes 22 de abril, una fecha muy importante. Hoy viernes, 22 de abril, viernes, ya va terminando abril, el mes 4, vamos al mes 5, al 6, al 7, al 8. Y va el 2016, difícil, complejo como lo sabíamos, pero mira, cabalgando las dificultades, superando las dificultades con trabajo, con la gente económica bolivariana, pero sobre todo con el amor y la comprensión del pueblo de Venezuela. Así que voy a llamar a cadena nacional de radio y televisión, me avisan para pasar a la segunda fase de este importante evento del motor turístico, noveno motor de la agenda económica bolivariana. Adelante, cadena. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos en Playa del Agua, Isla de Margarita, frente a este hermoso mar Caribe, compartiendo esta jornada del noveno motor de la agenda económica bolivariana. Todos los días atendiendo cada motor de esta agenda económica bolivariana, que es el instrumento para cabalgar las dificultades económicas y para generar las nuevas fuentes reales de trabajo y de riqueza para nuestra patria venezolana. Hemos compartido, bueno, la felicidad de margariteños y margariteñas que ya participan de este proyecto de plan maestro de desarrollo ecoturístico de Playa del Agua. Hemos limpiado esta playa y todo este bulevar de desarrollo nacional y ahora de inversión internacional y hemos generado las primeras bases de un nuevo turismo, un nuevo turismo que le va a generar fuentes de trabajo, que va a generar riqueza real para nuestra isla de Margarita y que va a generar fuentes de bienestar, de felicidad para miles de familias que nacional e internacionalmente comparten las bellezas naturales de la patria. Estamos hoy entonces en el noveno motor. Vamos a iniciar la segunda fase de este evento. Hoy es Día de la Tierra. Se ha firmado hoy un acuerdo muy importante. Decimos desde Venezuela, el acuerdo que hemos firmado en la Organización de Naciones Unidas que sustituye los acuerdos del Protocolo de Kioto no son suficientes, pero era lo que podía lograrse por ahora. En un momento de la humanidad de grandes peligros se ha cumplido la palabra profética que en 1992 diera el comandante Fidel Castro Ruz en la cumbre de Río, 1992, año del despertar de Venezuela, cuando dijo una especie está en peligro de extinción. Es la especie humana. Es así hoy. Es hoy. 14 años, 24 años después. Lamentablemente. El cambio climático, el recalentamiento de todo el planeta Tierra, la emisión de gases que han intoxicado todo nuestro ambiente, el capitalismo ha destruido en los últimos 100 años lo que tomó la naturaleza en crear y nuestro Dios creador millones de años. Es la verdad. Por eso cuando hoy nuestra canciller firmó el acuerdo de cambio climático dijimos. Es un avance, pero no es suficiente. Y estamos en el peor momento de la humanidad. Fíjense Venezuela. Hemos tenido los dos años más secos desde que se conoce el registro. Yo digo dos siglos. Pudiera ser más. Los dos años más secos. Más calientes. Hay lugares del país donde ha subido hasta 3 grados centígrados la temperatura. Y ustedes saben cómo influye eso en el funcionamiento del ecosistema. Y además ahora comienzan a llegar lluvias que pudiéramos llamar torrentosas, tumultuosas, como la que hemos vivido en los últimos días en la zona norte-costera y en parte del llano de Venezuela. Aún no ha llovido donde estamos esperando que llueve y necesitamos. En el sur del país pequeñas gotas han caído por allá. Me decía el gobernador Mata Figueroa, querido hermano, general en jefe, que aunque veamos nubes sobre Margarita, pequeñas, lluviesitas y goticas han caído. Ese es el cambio climático. Ha llevado a niveles extremos en el planeta fenómenos naturales, cíclicos de la naturaleza y ha creado fenómenos nuevos como pasó en Uruguay hace seis días. Un tornado en pleno río de la Plata. Que destruyó casas. Todo nuestro amor y solidaridad y compañía al pueblo de la República Oriental del Uruguay. Y como viene sucediendo en Paraguay, en el sur de Brasil, en Argentina, bueno, inundaciones gigantescas. Se nos anuncian después de esta larga sequía para los meses de mayo y junio y julio, bueno, también lluvias producto del comportamiento extremo del fenómeno La Niña. Así que este planeta, lo que pase en este planeta va a depender lo que haga la humanidad. Lo que hagamos nosotros, los mandatarios, quienes tenemos el poder en la mano. Por eso decidí firmar el acuerdo que hoy se firmó día de la tierra, el acuerdo de París. Se firmó en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Pero también dijimos, firmamos diciéndole el alerta a la humanidad de lo que aquí se ha acordado no es suficiente y lo que se está haciendo es menos suficiente, es más insuficiente, pudiéramos decir. Por eso hoy día en la tierra, en este acto del motor turístico, me están dando un regalo aquí, el gobernador, voy a sembrar este árbol, un Guayacán en tierra sagrada de Margarita. Aquí están los ministros, ministras, compañeros, pueblo, vamos a sembrar este Guayacán con todo el amor y lo siembro con una oración a nuestro Dios creador que nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad para salvar este planeta, que nos dé la fuerza, nos dé la capacidad para proteger a nuestro pueblo y que lo que ha destruido el capitalismo nosotros con un proyecto humanista, socialista, podamos reconstruir la humanidad, podamos construir una nueva humanidad. Dile no al capitalismo que ha destruido el sistema, es nuestra consigna, junto a los movimientos sociales. Saludo el discurso brillante del presidente Evo Morales. Evo Morales no solo es líder de los pueblos de América del Sur, es nuestro jefe indio de Sudamérica, sino que es líder de la conciencia mundial, nuestro gran Evo Morales Aima. Así que, bueno, le voy a pasar la palabra al gobernador para que me acompañe con sus bendiciones mientras yo me arrodillo frente a la tierra para pedirle a la Pachamama que nos dé prosperidad y frutos grandes para Venezuela. Gobernador. Bueno, presidente, hoy día de la tierra tenemos el honor de que usted nos acompañe en la siembra de un hermoso Guayacán, en esta tierra sagrada, primera tierra libre en el continente, primer territorio libre y seguiremos libres, presidente, y aquí no vendrá nunca nada como lo es la tierra margariteña, neoespartana, tierra de los huayquerí. Qué orgullo que el presidente de la república esté sembrando uno de nuestros árboles, un Guayacán, un Guayacán en la tierra margariteña, hoy día de la tierra. Orgullo, orgulloso estamos, presidente, de su visita en este, bueno, lanzamiento del noveno motor, el motor turístico. Aquí hay agua, presidente, agua. de la cacherosa, agua de la cacherosa. Que venga la lluvia, que venga la lluvia, no deje de hablar que estamos en cadena. Bueno, el presidente está regando el Guayacán que acaba de sembrar en esta, nuestra tierra querida, nuestra tierra margariteña. Bueno, en este hermoso bulevar, vamos a atender, este es el primer Guayacán que está en este hermoso bulevar de Playa el agua. Muy bien, Guayacán que te sembré, crece frondoso y tráenos a la tierra margariteña y a la tierra venezolana, prosperidad, unión, amor, frutos nuevos de una nueva época. Así que estamos en el motor número nueve, agenda económica bolivariana, el futuro de la patria. Vamos a ver este video, hermoso, sobre el motor turístico. Adelante, video. Los venezolanos pisamos el suelo con mayor riqueza natural del planeta, donde el aire y el agua son fuerza de vida. Abre tus brazos y vive de costa a costa, de norte a sur, un paisaje de colores infinitos. Con abanico de opciones, exhiben sus cristalinas aguas y fina arena bajo un sol que se esconde, dejando huella en un mar apacible y de contrastos. I was looking for the right conditions and found the best winds in the world. I fell in love with the sand, the crystal clear waters, the warmth of the local people and the most beautiful smile in the world. I came looking for my passion and found the place where I can do what I love with the people I love every day. am over use al sur del país cuyo horizonte se extiende con los brazos abiertos de quien da la bienvenida a un lugar donde la naturaleza se manifiesta. Se impone el salto de agua más alto del mundo, el Salto Ángel. Amplios bosques selváticos, tepulles, inmensas cascadas, ríos y quebradas esperan por ti para emprender una experiencia llena de aventuras. Amplios bosques, en el corazón de Venezuela se despliega la extensa llanura con sus bellos amaneceres donde se alza el vuelo de las aves, el arreo del ganado, la variada fauna y la aventura extrema al sol del Arpa 4 Pará. Amplios bosques, en el corazón de Venezuela se despliega la extensa llanura con sus bellos amaneceres donde se alza el vuelo de las aves. Color oro, que contrastan con el azul del cielo y el crepúsculo de los atardeceres. La gran metrópolis de la capital ofrece rutas llenas de historia que rememoran la lucha de los próceres. Atractivos vanguardistas y centros urbanos llenan de color sus calles y avenidas. Caracas se muestra ante los pies del visitante bajo la falda del Parque Nacional Guaraira Repano, donde la música es un instrumento de paz para unir al mundo. Al elevar la mirada al firmamento, siente el descenso de la temperatura en los majestuosos páramos que abrazan la cordillera de los Andes. Una tierra bendecida, donde se conjugan elementos de la naturaleza que te invitan a soñar y a ser parte de esta tierra mágica, llena de hermosas lagunas y del esplendoroso pico de oliva. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de las nieves protege en sus laderas el imponente teleférico de Mérida, Mucumbarí, el más alto, largo y moderno del planeta. Una obra levantada bajo las más complejas condiciones climáticas, en temperaturas inferiores a los menos 10 grados centígrados y a casi 5.000 metros de altura. Un trabajo generado por la voluntad y el cariño hacia Venezuela. Nuestro sueño es demostrarle al mundo lo alto que podemos llegar. Lo que hace grande a una tierra son sus riquezas naturales, pero lo que hace grande a un país es su gente. Venezuela se muestra ante el mundo como un país multidestino. Tierra de grandeza. Tierra de grandeza. Venezuela. Venezuela. Salí trozoso camino de todos sus luchadores que por colmarnos de honores. Yacen en la santa gloria, no es capaz de mi memoria, linda tierra de cantores. No es capaz de mi memoria, linda tierra de cantores. Galerón margariteño, presidente. Un aplauso para Margarita. La más segura expresión. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Noveno motor turístico. Ay, nuestra estrella del Caribe, la hermosa perla de oriente, a usted, señor presidente, con cariño lo recibe. Y ese azul que la describe, hoy con más fuerza se agita y honrada por su visita, la virgen le da su amor, hoy cuando arranca el motor turismo aquí en Margarita. Ay, de orgullo vibra el oriente, con sentir bolivariano, con él el centro y el llano los andes y el occidente. La belleza prominente turista hay que conocerla, esta obra poseerla, hecha por el Dios divino, somos tu mejor destino, nuestra patria hay que quererla. Ay, ahora el pueblo le plantea y usted lo asume seguro, siga adelante maduro sin pararle a esa asamblea. Un golpe es lo que plantea, son el rostro del fascismo, nuestro rumbo, el socialismo. Le aclaro en forma jovial y de manera especial, en contra al imperialismo. Ay, ni la nueva arremetida de esta loca oposición, ni la miserable acción de jugar con la comida, ni con la guerra inducida, ni el bachajeo colombiano, ni dólar today hermano, ni el más apátrida empeño, van a acabar con el sueño, van a acabar con el sueño del gigante americano. Gracias presidente y bienvenido. ¡Aplauso! A Cheito el vengador, chacho, y a los músicos, al que toca el cuatro, la mandolina y el bajo. Un aplauso a los músicos. No hay mejor manera de arrancar con fuerza este motor, arrancarlo en Margarita, arrancarlo en la mar. Saludos a todos los margariteños, a todos los neoespartanos. Felices de estar siempre en esta tierra maravillosa aquí, en nuestro mar Caribe. 200 años. Aquí a mi espalda está el mar Caribe. Y si usted se va navegando derechito por ese mar, llega a los frailes, ¿verdad? Almirante. Y allí llegó el libertador Simón Bolívar hace 200 años. Venía de Haití, con 6.000 fusiles que le dio el gran libertador Alexander Petión. Y empezó la etapa virtuosa de la Tercera República. Tercera y definitiva República para entonces. La etapa virtuosa que fue de 1816, aquí, en el Mar Caribe venezolano, hasta 1826, el Congreso de Panamá. De aquí le tocó a Bolívar ir a Angosturas, fundar Colombia como República Suramericana, unida a Centroamericana, porque Colombia llegaba hasta allá a Centroamérica, a Panamá. Después le tocó de Angostura a Boyacá. De Boyacá a Carabobo. De Carabobo a Bomboná. De Bomboná a Pichincha. De Pichincha a Junín. Y luego los ejércitos libertadores, donde iban cientos de margariteños y margariteñas, llegaron a la cumbre, a la cúspide. La batalla de Ayacucho. La victoria de toda América para expulsar al imperio español de entonces. Y todo empezó ¿dónde? En estas aguas, en estas tierras. Qué maravillosa historia tenemos nosotros, ¿verdad? Y esa historia debe inspirarnos en la prosa, en el canto, en el espíritu, cuando estemos enfrentando dificultades. Crecernos. Nosotros somos más grandes de cualquier obstáculo, dificultad que exista en esta tierra y en las tierras que vengan. El pueblo venezolano es hijo del libertador Simón Bolívar. Al hombre que llamaron el hombre de las dificultades. Nosotros somos el pueblo de las dificultades. Capaces de todos los heroísmos posibles. Bueno, este micrófono está medio fallón. No me digan que es la pila porque está conectado. Bueno, estamos hoy en este... Hemos hecho un recorrido bien hermoso. No sé si hay imágenes de recorrido. Nos vinimos desde por allá. Ahí me encontré a un muchacho margariteño que estuvo hace tres años en el Vaticano. Yo tomé por... Me bajé del carro, venía manejando, y le dije al gobernador, vamos a caminar por aquí para que veamos. Y nos metimos por allí y de repente abrió una ventana y apareció un muchacho. Doylis Hernández. Joven margariteño, de unos 27 años, cristiano, católico. Estuvo en el Vaticano, donde el Papa Francisco. 2013, estaba empezandito el Papa. El Papa y yo empezamos casi igual. 2013. Tenemos tres años. Claro, al Papa no le han hecho la guerra que me han hecho a mí. Seguro hay gente que ha conspirado contra el Papa, pero... No le han hecho la guerra política, económica, psicológica, mediática, nacional, internacional, intergaláctica. Hasta donde los alienígenas han llegado. Una guerra brutal, pero mira, aquí vamos. Aquí vamos. La guerra de ustedes lo que hace fortalecernos el alma porque tenemos la razón histórica. Y nadie va a tomar el poder político en este país para entregarle la patria, la oligarquía y el imperialismo, ¿no? Todas las cosas que ellos han inventado. Lo dije hace unos días, lo vuelvo a decir aquí, frente al Mar Caribe, 22 de abril. Faltan siete minutos para las seis de la tarde. Todas las cosas que esa derecha que tú le cantaste ahorita, le cantaste sus cuatro verdades, ha inventado. En los últimos meses, todas están conducidas a su propio fracaso. Tratemos de que no le hagan daño al país y no haya más violencia. El que busque violencia va a encontrar el camino a la cárcel. Llámese diputado o llámese como se llame, no me importa. Tienen que respetar la constitución. Y el que busque violencia, solo encontrará un camino, a los barrotes de una cárcel. No me tiembla el pulso. Para enfrentar a los fascistas, llámese como se llame, estén donde estén. Los digo desde mi espíritu cristiano. Tengo el látigo de Cristo en la mano. Ahora, lo más importante de esto que quiero reflexionar así rapidito. No nos debemos enganchar con la agenda del odio. No debemos descuidarla ni subestimarla. Por eso es que de las dos horas de esta jornada de trabajo hoy, lanzando el motor turístico, le voy a dedicar dos minutos. Menos del 1%. Pero tengo que decir claramente, todas las cosas que están planteando para desestabilizar, para dañar al país en lo político, en lo social, en lo moral, para intranquilizar a la familia venezolana, se los digo yo. Yo creo que tengo autoridad moral por el combate que he dado junto al comandante Chávez y el combate que estoy dando hoy. Todo lo que están haciendo está destinado al fracaso. No tiene viabilidad ninguna de las cosas que han dicho. Ni política, ni humana, ni social, ni constitucional. Nada. Es la única invitación que yo le haría a la oposición, si le queda un poquito de racionalidad, utilicen el poder político que tienen para contribuir a la recuperación económica del país y déjense de estar inventando caminos torcidos para dañar la patria. Ustedes no están preparados para gobernar este país. Y no lo van a volver a gobernar. Ténganlo claro, pues. Por si acaso no se los había dicho. Agarré una fuerza. Yo no iba a decir esto, pero agarré una fuerza cuando agarré este Cristo. Este es el Cristo. Me dijo... Douglas. Me regaló este Jesucristo. Jesucristo del buen pastor. Él lo consiguió en Roma, en el Vaticano. Y ese día tuvieron la fortuna de ver al Papa Francisco. Y él, joven margariteño, que fue por grupos católicos de jóvenes a Roma, le dijo, Papa, yo quiero regalarle este Cristo del buen pastor al presidente Maduro. Usted lo puede bendecir. Y el Papa lo tomó en sus manos. Le dio su buena voluntad, su bendición. Él lo guardó y dijo, algún día se lo entrego en sus manos al presidente. Y yo agarré por esa calle, que no estaba planificado por nadie. Nos metimos por la calle, abrieron una ventana. Y Doisley me regaló este Cristo que ahora voy a llevar aquí en mi corazón, como una bendición que he recibido desde Margarita. En Margarita. Cristo del buen pastor, bendice nuestra patria. Llénala de amor, de prosperidad, de unión. Y darnos fuerzas para enfrentar a los perversos y derrotarlos, porque de eso depende la paz de nuestra amada patria. Y en Venezuela lo que va a reinar, Víctor Clar, tú sabes qué es, la paz, la prosperidad, la unión y el amor. Así está determinado, así está decretado, pues, que viva la paz, que viva el amor, que viva la prosperidad y que viva la unión de los venezolanos y las venezolanas. Sería muy triste, solo unidos los hombres, ¿verdad? Bueno, estamos aquí, querida Marleni Contreras, tenemos un conjunto de acciones de gobierno que vamos a activar en vivo y directo en cadena nacional. Y además tenemos un conjunto de anuncios muy importantes del motor turismo. 15 motores de la agenda económica bolivariana. Y todos tenemos que retratarnos al frente de los 15 motores, comunidad, familia, organizaciones, movimientos sociales, instituciones, fuerza armada, gobernaciones, gobierno nacional, pueblo, empresas privadas, nacionales, internacionales, todos unidos. Para que Venezuela, de los 15 motores, vayamos consiguiendo un desarrollo progresivo, sostenible, paulatino y nuevas fuentes de riqueza nacional e internacional para nuestra patria. Sustituir totalmente el modelo rentista petrolero por un modelo nuevo, diversificado, de creación de riqueza en base a nuevos motores y al trabajo productivo. ¿De quién? De Venezuela entera. Ahora, ese es el camino, los 15 motores, la agenda económica bolivariana. Compañera ministra, por favor, tome usted la coordinación de este evento del motor número 9 de la agenda económica bolivariana. Sí, presidente, buenas tardes. Dentro del marco de la agenda económica bolivariana, nosotros con el motor turismo hemos realizado más de 65 mesas de trabajo a nivel nacional. Con la participación de más de 771 prestadores de servicio, pequeños, medianos y grandes empresarios, que están todos conjugados y están todos motivados para invertir en Venezuela. Venezuela es una patria bellísima. Nosotros tenemos un gran potencial en el turismo y asumimos el motor turismo con el compromiso de generar las divisas, el ingreso y el desarrollo económico del país. Durante las 65 mesas de trabajo nosotros recogimos seis ejes fundamentales de solicitudes para el impulso del desarrollo del sector turismo. Infraestructura turística, servicios turísticos de calidad, capacitación y generación de empleo, capacitación y sensibilización turística y promoción turística. Ahora bien, el Ministerio del Poder Popular para el turismo tiene un plan de desarrollo integral del sector. De esta manera, ahora nosotros vamos a articular estos seis ejes de acción con el plan de desarrollo nacional, que está basado principalmente en, primero, posicionar a Venezuela como destino turístico multidestino. Nosotros tenemos un país que podemos ofrecer a los venezolanos y al mundo nuestras bellezas naturales, sol y playas, montañas, selvas, llanos, desiertos, nieve y sobre todo nuestra cultura, nuestra historia y lo más importante, nuestra gente. La calidad del venezolano como ser humano, la calidad del servicio que nosotros prestamos no lo van a conseguir en ningún otro lugar del mundo. Fíjate, Marlene, algo muy importante de lo que acaba de explicar la Ministra de Turismo, todos los motores, absolutamente todos, tienen una metodología de trabajo para la planificación, para las decisiones de gobierno, para su ejecución práctica. La metodología es una metodología dialogante, convocante. Yo lo ratifico porque quiero agradecer la incorporación de decenas de empresarios pequeños, medianos, grandes, nacionales e internacionales en todas las mesas de trabajo del motor turístico. Agradecer en todos los municipios del país, Estado. Falta todavía mucho por incorporarse, pero todos los que se han incorporado han sido escuchados en sus propuestas. Han traído propuestas maravillosas. Y bueno, vamos a ir progresivamente, tomando una por una, consiguiendo la inversión y logrando ordenar con mayor precisión el plan del motor turístico. El turismo. El turismo es una gran oportunidad para el desarrollo, digo yo, en primer lugar, del derecho a la recreación del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha conquistado en estos años el derecho a la recreación. Si no veamos lo que sucede aquí, cuando hay temporadas vacacionales y los millones y millones de hombres y mujeres que se movilizan con su familia a los destinos turísticos, eso jamás sucedió en Venezuela. Ya la gente sabe que su derecho a vacacionar y a la recreación es eso, es un derecho. ¿El derecho qué? A la felicidad social. Es lo primero que tenemos que visualizar. Cuando nosotros hacemos estas obras y hacemos estas inversiones, es por el derecho a la recreación y a la felicidad de los venezolanos, de las venezolanas, en primer lugar. Y en segundo lugar, algo clave para la nueva economía que tenemos que construir, que estamos construyendo. El turismo es la gran oportunidad de Venezuela, por nuestras bellezas naturales, que llaman en el primer objetivo los multidestinos. El turismo es la gran oportunidad a corto y a mediano plazo de tener una fuente de generación de divisas, de divisas, de euros, de yuanes, de dólares, para nosotros sustituir las divisas del petróleo y liberarnos del petróleo. Es la gran fuente de creación de riqueza internacional monetaria, concreta, verificable. Y Venezuela tiene las condiciones para despegar, miren, como despega, ¿qué les digo yo? Un sucoi, para despegar en el motor turístico. Así que no pierdan de vista esas dos cosas. El turismo como derecho a la felicidad social del pueblo venezolano, a tener una cultura de la recreación, del conocimiento de su patria, del descanso, del compartir con la familia y el turismo como gran base, nueva fuente de creación de divisas y de riqueza internacional, que mucho le hace falta a nuestro país para estabilizar la economía. Continúa, compañera. Sí, el turismo nos permite salir de nuestros espacios y de nuestro territorio, conocernos como seres humanos, como venezolanos. Y a los turistas del mundo les decimos que vengan a Venezuela para que conozcan y reconozcan una revolución, que trabaja por su gente, que trabaja por el desarrollo económico, que con todo y guerra económica no podrán con la voluntad de este pueblo que lo crea de Bolívar, la patria grande. Nosotros vamos a seguir impulsando el sector turismo y asumimos el compromiso de que el sector turismo se convierta en el petróleo para Venezuela, el petróleo que no se acaba. Ah, buen reto, pues. El petróleo... Yo creo que hay que asumir ese reto. Así es. Creo que es posible. El nuevo petróleo para Venezuela, ¿cuál puede ser? El turismo. El motor turístico. Que unido a los otros 15 motores, active una economía con riqueza verdadera. Mira, Vengador. Chuito. Chuito o Cheito. Cheito. Esa es la desesperación de la derecha. Porque sabe que los 15 motores van pegando y van avanzando. Y ellos no quieren que este país se estabilice, supere sus problemas, genere nuevas fuentes de riqueza. Y entonces ellos dicen, bueno, si sigue pasando el tiempo y la economía se recupera, se acaba el tiempo de sus ambiciones, de su egoísmo. ¿Ah? Por eso es que se ponen como locos. Frente a la locura de ellos, serenidad, equilibrio, trabajo, trabajo y más trabajo, fruto y más fruto. Sencillo. No nos enganchemos con la locura. Enganchémonos con el amor, con el trabajo, con la fe en el futuro de esta patria. Y además con la capacidad hermosa que encontramos en todas las calles. Fíjense esa belleza que nos expuso Nayarit, ¿qué se llama? De los consejos comunales. La alegría de la señora Fidelia, que ahora va a tener su puesto allí para vender sus empanadas. ¿Qué les parece? Esa es la felicidad en el rostro, en la mirada del pueblo que nosotros tenemos que aspirar, soñar, tener en el futuro y en el presente venezolano. Seguimos con la explicación de la ministra, por favor. El otro eje de desarrollo programático del turismo es impulsar la inclusión turística socioproductiva. Eso lo estamos logrando a través de la cartera de crédito turística, con la democratización de la cartera de crédito. La cartera de crédito ahora va dirigida al pequeño y mediano emprendedor, no solamente a los grandes empresarios. Nosotros hemos estratificado y hemos asignado y dirigido la cartera de crédito para el desarrollo de diferentes proyectos. Proyectos de hoteles, proyectos de posadas, proyectos de parques acuáticos, proyectos de transporte, proyectos de guías turísticos y proyectos de emprendedores turísticos. Es la diversificación de la economía, es el impulso del turismo en todos sus sectores. En ese sentido, Marlene, es buen momento para anunciar, atención, sector turístico, que está conectado con esta cadena nacional de radio y televisión, tres decisiones muy importantes para fortalecer, no solamente la cartera de inversión. ¿Qué es una cartera de inversión? ¿Qué es una cartera crediticia? Porque a veces no podemos nosotros poner elitesco, ¿no? Y empezar a hablar en el término técnico correcto, pero es importante. Explicaron la cartera, se establecen carteras industriales, cartera agrícola, cartera turística. Quiere decir que de la masa de dinero que tienen los bancos deben dedicar por ley, esto es en todo el mundo, porque los bancos son intermediarios del dinero ajeno para moverlo y ponerlo al servicio de la sociedad. Ese es el deber ser, pues. Sabemos que eso no es así. Pero en Venezuela cada vez más así. Cada vez debe ser más así. Ministro y Vicepresidente, compañero Miguel Ángel Pérez Abad, cada vez tenemos que lograr que el sistema financiero nacional esté al servicio del crecimiento económico, del ciudadano, del desarrollo empresarial de Venezuela. Cada vez más. Cada vez más. Qué belleza esta Virgen del Valle, no la había visto. Estamos benditos por la Virgen del Valle. Qué belleza esa presencia, ¿verdad? De algún artesano de aquí de la isla de Maracarita. Entonces, la cartera turística es la masa de dinero que cada banco de su activo general debe dedicar para invertir en desarrollo turístico. Si Cheito, por ejemplo, va a hacer un desarrollo turístico y va a llevar su música a todos los puntos turísticos de Maracarita, él puede ir a un banco público o privado, presentar su proyecto, y de ese dinero que está apartado por ley, debe recibir un crédito para que él desarrolle todo su proyecto. En condiciones especiales. Cheito seguro lo va a pagar en condiciones especiales. Afortunadamente, como hay un gobierno revolucionario y socialista, bueno, nosotros tomamos las condiciones especiales y a veces ponemos 0% de interés. En los créditos que damos y debemos dar. A veces ponemos un año, dos años, tres años muertos. ¿Qué es un año muerto? Bueno, usted en ese año no va a pagar ni capital ni interés. ¿Quién puede hacer eso? Un gobierno revolucionario, no capitalista, no neoliberal, que pone el dinero al servicio del desarrollo, porque cuando usted monta una posada, cuando monta un hotel, ¿qué está generando? Riqueza, un servicio, empleo, y si paga sus impuestos, como estoy seguro que los paga, bueno, con los impuestos está generando recursos, riqueza monetaria nacional, para mantener la educación pública, la salud pública, la vivienda, la gran misión vivienda, todo un sistema de justicia, de creación de riqueza, de distribución de riqueza. En ese sentido, ministra, gobernador, Marta Figueroa, ¿verdad? Entrenadito. Compañero, he decidido aumentar la base de la cartera turística nacional, que venía siendo de 4.25% de las carteras de crédito, a 5.25%, lo cual significa 45.000 millones de bolívares más este año en inversión turística. ¿Bajo la rectoría de quién? Del Ministerio de Turismo. Inmediatamente, la ministra, junto al ministro Rodolfo Medina, ministro de Banca Pública, de Banca, perdón, Banca y Finanzas, bueno, debe proceder a reunirse para establecer los mecanismos para que este dinero empiece a fluir rápido, 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 al motor turístico, ¿no? Porque estuviéramos hablando de un motor turístico en el aire, un proyecto por aquí, pero sin plata, ¿no? Hablamos de proyectos, de actores concretos, consejos comunales, empresas privadas, empresas mixtas, y dinero constante y sonante para que el proyecto pueda andar, pueda construirse. Primer anuncio, el incremento de la cartera de crédito del sector turístico en toda la banca pública y privada del país del 4.25% al 5.25% con recursos extraordinarios en el orden de 45 mil millones de bolívares para este año. En segundo lugar, vamos a proceder a firmar, ministro, vamos a proceder a firmar y a publicar en Gaceta Oficial el convenio cambiario número 36 para que los operadores de turismo puedan hacer sus transacciones en dólares y en moneda internacional. Puedan vender sus paquetes turísticos en moneda internacional en el mundo. Venezuela es en Bolívar. Puedan sacar sus paquetes turísticos y puedan proceder en distintos mecanismos en coordinación estricta con el Banco Central de Venezuela, con las autoridades de la Vicepresidencia de Economía, compañero García Carneiro, gobernador de Vargas, puedan proceder a cobrar sus servicios diversos, proceder a un conjunto de operaciones en moneda extranjera que, bueno, no se realizaban. ¿Por qué no se realizaban? Porque, bueno, tenemos el chorro de petróleo y es una cosa extraña. Aquí viene un turista y para pagar en dólares algo le cuesta Dios y su ayuda. ¿O no? Es más, para cambiar la moneda no tiene dónde. Yo me imagino porque cuando algún día uno ha ido al exterior de turistas o a cumplir funciones internacionales. Ustedes saben, yo fui canciller siete años y si uno tenía que ir a algún sitio y caminaba por la calle y se paraba a comer, bueno, hay los mecanismos en los países que han establecido sus sistemas de atención al turismo. ¿Aquí? ¿No? Ah, porque tenemos el chorro de petróleo. Entonces, yo me imagino un turista que llega aquí y va caminando y va por todos lados y no consigue nadie que le cambie un dólar. Ah, consigue los caminos que no debe conseguir. ¿O no? Entonces, tenemos que, si vamos a hacer un país potencia turística, tenemos que establecer los mecanismos muy claros para que los turistas puedan comprar sus paquetes y pagar sus servicios como uno hace en cualquier lugar del mundo en moneda convertible. Sea dólar, sea yuanes, sean yenes, la moneda que venga, pues, libremente convertible. Así que, he procedido a aprobar el convenio número 36 y le pido por favor al vicepresidente de Economía, don Miguel Pérez Abad, a la ministra de Turismo, que lo expliquen suficientemente en el transcurso de estos días y se ha publicado de manera inmediata en la Gaceta Oficial. Igualmente, anuncio la realización de rondas de negocio con inversionistas nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos especiales para la captación de riqueza internacional divisa. Es más fácil decirlo, para atraer turistas del mundo, pero el objetivo es que Venezuela capte riqueza internacional y esa riqueza entre en la economía y sustituya lo que no está ingresando por petróleo. Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuánto ingresó por petróleo en enero? Levanten la mano a los que no saben, pero con sinceridad, levanten la mano. ¿Ustedes saben lo que ingresó en enero? Levanten la mano, sin miedo, para más o menos calcular el porcentaje. Bueno, bájenla. Levanten la mano a los que sí saben. Se los voy a preguntar. ¿Cuánto ingresó en enero? Levanten la mano a los que no saben y sí saben. En la mayoría, porque no levantan la mano. Miren, esto es importante, que haya conciencia de esto. Cheito. En esta tarde tan hermosa, muy hermosa esta tarde. Hoy es día de luna llena, ¿verdad? Luna llena. Día de luna llena se pone bonito esta isla, porque por un lado va saliendo la luna y por otro lado el sol se despide y los dos se ven de frente. La luna roja, rojita, y el sol rojo, rojito. El uno se va, el otro llega. Hasta el otro día, pues, que se vuelven a ver las caras. Día hermoso estos días de luna llena. es importante saber y explicar para comprender parte de las dificultades que estamos enfrentando. Venezuela logró niveles de precios petroleros a través de la OPEP durante 10 años que rondaron 80, 100 dólares el barril para nuestro petróleo por diversas razones geopolíticas, sobre todo la gestión del gobierno de los Estados Unidos, no lo voy a explicar con detalle ahora, lograron desordenar, caotizar el mercado petrolero con la producción de petróleo de fracking que ha convertido a los Estados Unidos en un gran productor de petróleo que no lo era. y eso ha implicado un impacto en la estabilidad de los mercados petroleros y un impacto brutal y Venezuela pasó de 100 dólares el barril de 3.500 millones anoten 3.500 millones de dólares mensuales a 70 millones de dólares mensuales. alguna gente le gusta comparar esto con la vida personal. Imagínense ustedes que ustedes le ingresan ¿qué les digo yo? Por salario mínimo se estátique y otras cositas por ahí 30.000 bolívares mensuales y un día va al trabajo y le dicen mijo no te vamos a poder pagar más 30.000 bolívares vas a cobrar a partir de este mes 1.000 bolívares. ¿Qué hacen ustedes? Así me ha tocado a mí y aquí no se ha parado nadie y aquí no se ha cerrado una escuela una universidad aquí no hemos dejado de construir viviendas ni hemos cerrado un solo ambulatorio de salud y la cultura ha seguido floreciendo y hemos enfrentado las dificultades además la guerra económica pero tenemos que tener conciencia para saber dónde estamos parados y el esfuerzo que hay que hacer ahorita hemos logrado un pequeño aumento del petróleo pero Estados Unidos nos saboteó la conferencia de Doha hace unos días atrás nosotros somos más duros que ustedes oyeron muchos más duros que ustedes gringos nosotros vamos a seguir y seguir y más temprano que tarde vamos a lograr el acuerdo entre países OPEC y no OPEC para estabilizar el mercado definitivamente y llevar nuestro petróleo a un nivel óptimo ajá pero vamos a seguir dependiendo del petróleo mujeres ¿ah? hombres jóvenes aquí tenemos a un joven que en estos días habló es líder de un liceo en estos días nos sorprendió con sus palabras ¿ah? ¿cómo es que te llamas tú? Ronald ¿vale? Ronald ya en el acto que hicimos del Congreso de la Patria de Educación ¿verdad? si fuera posible Ronald ¿tú qué edad tienes? yo tengo 16 años presidente ¿qué estás estudiando? quinto año ¿qué piensas estudiar? ciencias políticas no sé si recuerda que se lo dije allá claro, sí pero para que lo recuerde la gente ah bueno mira Ronald fíjate tú tienes 16 años correcto naciste en el año no me lo diga 2000 1999 1999 el año constituyente estaban haciendo la nueva patria así es bueno y y fíjate déjame hacerte una pregunta dale pues y se esta juventud ¿tú crees que nosotros debemos seguir dependiendo de un solo ingreso internacional? ¿cómo lo ves tú desde tu juventud? ¿cómo piensas sobre esa dependencia de 100 años al petróleo y qué crees que debe ser Ronald el esfuerzo y el futuro de tu generación y de nosotros que debemos entregarle un país a ustedes próspero libre sólido independiente Ronald ¿qué piensas tú? bueno presidente yo pienso que primeramente deberíamos desligarnos de la producción del petróleo e iniciar el proceso de profundización del turismo y convertir el turismo en el oro negro que necesita nuestro país para así seguir impulsando y poner nuestro poner a Venezuela en el máximo nivel de ingreso y producción así mismo ayudar a la manoproducción que nos empezamos a hacer desde los liceos ¿qué están haciendo los liceos? bueno presidente ¿cuál es tu experiencia? desde los liceos empezamos la siembra y producción para así ayudar a la Corporación Nacional de Alimentación Escolar es decir de nuestros comedores estudiantiles que desde ahí arranca la producción de todos los alimentos ¿qué están haciendo? cosas que tú hayas visto que tú hayas participado bueno primeramente como ya le dije presidente estamos sembrando en cada uno de nuestros liceos más que visto he apoyado y he querido siempre profundizar la siembra en cada uno de los planteles del Estado así mismo profundizar la siembra en todos los liceos del país en todas las comunidades y en el mínimo rincón que se debe producir que estamos sembrando y que vamos a convertir nuestro país presidente en una verdadera potencia nuestro país va a seguir adelante como lo dije en estos días en la cadena pasada que así como usted ha sido el presidente de las dificultades este pueblo valioso que también ha sido el pueblo de las dificultades lo vamos a ayudar y vamos a emprender el nuevo camino del socialismo venezolano que soñó Hugo Chávez y vamos a seguir impulsando la construcción del siglo XXI vamos a seguir impulsando la nueva hegemonía política la nueva hegemonía que siempre soñó Hugo Chávez y vamos a seguir impulsando nuestro país y a convertirlo en nuestra máxima potencia porque nosotros este pueblo soberano este pueblo valiente que siempre le ha extendido las manos presidente hoy más que nunca se encuentra con ganas de luchar y seguir defendiendo nuestro país lo dije también en la cadena pasada que la asamblea nacional no se equivoque que somos un país y somos un pueblo soberano capaz de derrumbar una asamblea nacional así mismo me dirijo al imperio norteamericano que nos ha querido atacar y que nosotros no nos vamos a dejar porque somos un país fortalecido un país que quedó con la fuerza de Hugo Chávez y un país que seguirá apoyándolo en todo lo que sea necesario presidente gracias Ronald así mismo seguiremos ayudándolo y seguiremos extendiéndolo nuestra mano amiga para seguir fortaleciendo y para seguir en la patria grande para seguir la construcción venezolana socialista y profundamente chavista así mismo antiimperialista porque lo que sí nos enseñó nuestro comandante Chávez es a tener un sentido de pertenencia y este pueblo venezolano tiene un excelente sentido de pertenencia que lucha y quiere seguir luchando por este país que no solamente se quede en palabras y en sueños sino que se va a los hechos se va a la verdadera realidad se va a la verdadera construcción y que bonito fue presidente de que usted le diera la mano a todas esas personas que hoy se encuentran en este bulevar maravilloso y que seguirán impulsando el turismo de nuestro país y de nuestro estado bueno así mismo felicitar a la ministra Marlenis Contreras al gobernador Cacheroso y a todas las personas que hoy se encuentran aquí brindándole el máximo apoyo para que el motor turismo se haga realidad y para que el motor turismo impulse el nuevo socialismo la nueva producción de nuestro estado de nuestro país y que nuestro país será ejemplo a seguir para los países que conforman el mundo y que seguiremos trabajando por esta patria presidente aquí nadie se rinde y aquí todos seguimos rodilla en tierra que viva Chávez Ronald que viva Ronald y viva la juventud el motor más grande Ronald que tenemos es el corazón de ustedes es la energía de ustedes jóvenes como tú jóvenes como tú hace 200 años ahí en los frailes recibieron a Bolívar por eso este fue el primer lugar que se independizó del imperio español ustedes han pensado eso por qué fue Margarita por qué fue esta región no fue otra hubo lugares que se vinieron a independizar muchos después fue aquí en Margarita donde echaran al imperio español y no pudieron entrar más nunca quedó como territorio libre hasta el día de hoy territorio sagrado gracias Ronald un aplauso sigue siendo una perla presidente no es parte es una perla del amor exactamente bueno continuamos entonces en segundo lugar el convenio cambiario y vamos a hacer una ronda de negociaciones he invitado a empresas internacionales de todo el mundo el que no venga bueno no sé que no quiso pues he invitado a empresas de Canadá de Brasil de Estados Unidos de Cuba bueno de China de Rusia de la India de España saludo a España que me quieren tanto en España hoy se cumplen cuatrocientos años cuatrocientos de la muerte de Miguel de Cervantes mañana tenemos un acto hermoso un saludo a España que viva el pueblo español amamos mucho a España a pesar de que sus medios de comunicación nos ataquen barbaramente terriblemente que miedo nos tiene en España a los hijos de Bolívar pero no es el pueblo español con el cual compartimos y al cual respetamos y amamos de corazón los amamos bueno nuestra tierra ha sido tierra hospitalaria para los migrantes españoles no los hemos atacado ni los hemos sacado sus barcos como hacen con los africanos y con el pueblo sirio de Europa cuando los migrantes españoles quisieron venir en los años cuarenta después de la guerra civil en los cincuenta en los sesenta por miles los recibimos con amor y vive entre nosotros tuvieron sus hijos tuvieron sus nietos y aquí siempre recibieron fue respeto amor que no es lo que recibimos nosotros de las oligarquías españolas de las televisoras privadas españolas todos los días que atacan a Venezuela atacan a Venezuela atacan a Venezuela de manera inclemente mmm se les va a devolver eso miren se los anuncio desde ya se les va a devolver eso ustedes saben como bueno en tercer lugar están invitados todos inversionistas españoles italianos franceses portugueses alemanes del mundo entero e inversionistas nacionales margariteños zulianos caraqueños de todo el país ¿a qué están invitados? a una ronda de proyectos especiales de carácter internacional estos proyectos que vamos a sacar todos van a ser de carácter internacional tienen un objetivo turismo internacional para captar divisas y debe ser ese objetivo respetado estrictamente en muchos de estos lugares ya tenemos buenos servicios se trata de unir tecnología capital y mercado ¿verdad? para atraer el turismo y comenzar una nueva dinámica del desarrollo turístico en estos lugares en otros como ustedes van a ver hay que empezar de cero y construir el proyecto turístico y los servicios con una nueva visión ecológica pero casi de cero ¿cuáles son estos lugares? para los cuales vamos a a invitar de manera directa a inversionistas internacionales nacionales y ahí vamos a estar nosotros como estado como gobierno bueno los turísticos perdón los destinos turísticos especiales para proyectos internacionales van a estar ubicados en zonas de interés turístico las zonas de interés turístico especiales en la isla de Margarita en Coch en la península de Macanao en Paraguaná en Morrocoy en Mochima en la Gran Sabana en Mérida todos tienen sus características por ejemplo los proyectos de la Gran Sabana y de Canaima son proyectos digamos especiales desde el punto de vista del cuidado ecológico y además tienen un público en el mundo especial a la Gran Sabana vienen del Japón de Alemania de Italia un turista muy particular muy especial y bueno los venezolanos también vamos y también por ejemplo el de Mochima tenemos un proyecto especial de desarrollo turístico en Mochima Mochima pudiéramos decir que está virgen desde el punto de vista de su potencialidad hay que desarrollarla respetando ecológicamente todos nuestros mares toda nuestra fauna y todo el desarrollo poblacional que traiga progreso prosperidad que no traiga malas costumbres sabemos que estoy hablando que no traiga droga que no traiga prostitución que traiga bienestar cultura educación prosperidad paz sobre todo para nuestros hijos que crezca en el buen ejemplo un turismo para el bien no un turismo para destruir nuestro país igualmente anuncio proyectos turísticos especiales en los roques la tortuga y la blanquilla ahí pudiéramos decir está virgen también y los proyectos van a empezar desde cero ya hemos avanzado en la formulación de esos proyectos en los roques en la tortuga y en la blanquilla están los estudios necesarios desde el punto de vista técnico ecológico económico de infraestructura y estamos preparados para hacer alianzas nacionales internacionales y Venezuela sea a muy corto plazo una potencia turística como ha dicho este joven así que anuncio este tercer elemento de la ronda de negociaciones y espero muy pronto muy muy pronto estar firmando los primeros contratos para el desarrollo de estas asociaciones e inversiones para el desarrollo del país Marlene vamos a ir redondeando los anuncios las propuestas y las acciones por favor bueno presidente no puedo dejar de resaltar que la cartera de crédito turística es una ley revolucionaria hecha en revolución con el presidente Chávez y con usted para todos los emprendedores y sobre todo para garantizarle la oportunidad de acceso al desarrollo turístico nosotros tenemos planteado poder entregar hoy también créditos de la cartera por un monto de 5 mil 600 millones de bolívares también factibilidades por un monto de 8 mil 700 millones de bolívares bueno vamos a proceder aquí están los beneficiarios de estos créditos levanten la mano y lo más importante a trabajar que están enmarcados dentro de las dos restantes acciones estratégicas de infraestructura turística que es el apoyo para el desarrollo de los diferentes proyectos y maximizar la calidad del servicio turístico porque el desarrollo del motor turístico es compromiso de todos los prestadores de servicios la cartera le permite presidente a los pequeños emprendedores que yo quisiera mostrar esta gráfica donde podemos observar que ya los pequeños emprendedores entran en el tercer lugar aquí está 743 proyectos dentro del desarrollo del sector turismo y tenemos los hoteles en primer lugar las posadas en segundo lugar y los nuevos emprendedores en tercer lugar luego tenemos el transporte turístico que incluye acuático aéreo y terrestre y las agencias de viaje y turismo y otros emprendedores pero lo más importante es la democratización el acceso y aquí yo quiero hacer un reconocimiento a todos los emprendedores que hoy están aquí con nosotros por creer en Venezuela por querer a Venezuela porque nosotros tenemos un país maravilloso y para tener el país que queremos debemos querer el país que tenemos y Venezuela es para quererla Venezuela es para desarrollarla todos los venezolanos achadito en el galerón que nos cante ahora incluye esa frase para tener el país que queremos tenemos que querer el país que tenemos una lógica muy dinámica y yo quisiera presidente nada más porque no puedo dejar pasar los detalles porque ahí está el éxito en la calidad del servicio turístico saludar a los prestadores de servicio de playa porque hemos llegado con la capacitación la sensibilización y la formación a más de 240 que antes personas hombres y mujeres que llamaban buhoneros son prestadores de servicio de playa organizados aquí saben de dónde viene la palabra buhonero quién sabe así le decían a la economía llamada informal cuando aquí el desempleo era del 30% es uno de los temas que más cuido yo el tema del empleo empleo y calidad no es cualquier empleo es vital para una sociedad verdad decir que está logrando el camino del desarrollo tiene que generar empleo de calidad si no es pura mentira pura cifra maquillada o cifra en los bolsillos de los millonarios aquí decían buhoneros Marlene porque por los búhos porque tenían que tener los ojos así como unos búhos durante el día y durante la noche entonces le dijeron los buhoneros para cuidar la mercancía porque si no venían y le quitaban la mercancía entonces andaban corriendo con sus manteles todavía hay lugares del país en que eso pasa no debería suceder porque quien esté en esa economía debe contar con el apoyo para convertirse en un ser humano en un ente productivo así como tenemos que hacer con un poco de gente que se dedica al bachakerismo eso es un tema pendiente es una asignatura pendiente no solo mío porque a veces la gente dice Maduro acaba con los bachakeros acabemos con los bachakeros entre el esfuerzo de todos y todas porque esa es una anticultura del egoísmo que se posicionó del alma de un grupo de personas que han conformado como mafias son mafias yo estoy investigando estudiando a fondo esta nueva etapa de las mafias que alimentan los bachakeros ¿pa' qué? para atacar al pueblo ¿pa' qué? para quitarle el producto pero no solo se lo están quitando como le dije al almirante Ortiz cuando llegué al aeropuerto no solo se lo están quitando a ustedes se lo están quitando al país porque el nivel de contrabando de extracción por este mar caribe se ha incrementado más del 100% llevándose los productos del país a eso hay que caerle así como resolvimos el tema del desempleo y de la economía informal de la persecución de los llamados buhoneros tenemos que resolver el tema de los bachakeros porque son gente que le hace daño a la familia al ser humano a la comunidad es con usted bachakeros es con usted es un esfuerzo de todo porque yo a veces veo algunos artículos que publican por ahí por internet y yo me pongo a pensar ¿quién habrá escrito este artículo? ayer leí uno no voy a decir el nombre ¿qué hará este tipo? producirá aunque sea un tomate digo yo porque en grandes dificultades grandes esfuerzos yo a veces inclusive me perdono por nombrar esa gente aquí a veces veo algunos voceros que son gobernadores de la oposición y me pregunto ¿y este tipo qué hace para que en su estado se produzca más tomate más carne más leche hace algo yo me pregunto y no solo me pregunto sino que averigo no hacen nada hermano mientras uno anda reventándose por el país construyendo los motores hablando con todos los sectores tomando decisiones moviendo la agricultura urbana moviendo la pesca la agricultura la producción la industria el turismo estos señores solo se dedican con unos expertos a hablar a hablar a hablar y a mal hablar aquí en el mundo es la verdad yo digo compadre no le de tanto a la sin hueso póngase a trabajar por el país siembre que sea un tomate siembre una cebolla búsquese una vaca y ordéñela por lo menos no le de tanto a la sin hueso ¿tú sabes cuál es la sin hueso? no le de tanto a camelote usted si es gobernador póngase a trabajar ah porque es muy fácil hablar y hablar y hablar póngase a trabajar el que trabaja sabe el valor de su esfuerzo ¿verdad? así que los felicito a ustedes que ahora son emprendedores prestadores de servicios de playa con amor con amor con solidaridad con valores una sociedad nueva se construye con valores pero como dijo Ronald no de palabra de acción con valores o se es solidario o no se es solidario o se es humano o no se es humano o se transmite amor cariño comprensión o no eso no es como estar como dicen por ahí medio preñado nadie puede estar medio preñado o eres solidario o no eres solidario ¿verdad? bueno camarada te felicito de verdad por todo este esfuerzo que se está haciendo yo quiero que procedamos son varios créditos mientras procedemos ¿dónde tenemos la lista de los créditos? por favor yo me transformo en ¿cómo es que llaman esto? en jefe de protocolo bueno vamos a entregar estos créditos hoy 22 de abril viernes de trabajo viernes de amor viernes de playa vamos a entregarlo en primer lugar aquí está el nombre pero no el monto muy bien para la gente que hace esta ficha lo felicito lo felicito muy bien vamos a proceder entonces entregar Marlene por favor ayúdame estos créditos los entramos entregando de qué fondo por favor estos son créditos de la cartera turística donde los emprendedores entregan primero un proyecto de factibilidad que es aprobado por el ministerio del poder popular para el turismo aquí sí está el cheque ahí está el monto luego ellos acuden a la banca pública y privada y luego de revisar y cumplir con toda la norma ellos reciben el crédito ahora presidente es bien importante que este proyecto destacar que este proyecto de playa el agua aquí hay 21 proyectos desarrollándose gracias a la cartera de crédito turístico y es lo que nos permite hoy la integración del sector privado con el gobierno nacional la gobernación y con la comunidad para el desarrollo de este sector así que yo también quiero agradecer a todos los prestadores de servicios que están desarrollando obras aquí en playa el agua vamos a proceder a entregar este cheque de 150 millones de bolívares de la cartera turística del banco del tesoro a el hotel colibrí para obras para obras de dotación y equipamiento adelante administradora constantini aquí procedo a entregar este cheque bueno para continuar el trabajo bueno que Dios los bendiga muchas gracias aquí está la carpetica bueno presidente realmente los prestadores de servicios nos solicitaron que le diéramos el cheque en tamaño grande para poder colocarlo y colocarlo cuando inauguren su infraestructura ya sea hotel posada parque acuático para que vean que es una realidad gracias al esfuerzo del gobierno revolucionario ahora vamos a proceder a entregar este cheque de una importante inversión a inversiones olas del mar 708 millones 158 mil bolívares para la construcción olas del mar bueno adelante pues mucha fuerza felicitaciones es importante destacar que ellos están recibiendo en físico el cheque del banco correspondiente ya sea banca pública o privada y a su vez bueno el cheque simbólico para que lo coloquen de recuerdo de esta actividad igualmente bueno recordando que hemos aumentado la cartera de crédito de 4.25% a 5.25 quiere decir que 45 mil millones de bolívares más van a venir de inversión directa de la cartera de crédito igualmente voy a entregar este cheque del banco del tesoro a operadora moreno 1111 compañía anónima 527 millones de bolívares para ampliar sus actividades así es este es para un restaurante tiene remodelación dotación y equipamiento felicitaciones igualmente vamos a hacer del banco bicentenario del pueblo banco bicentenario del pueblo es su público por ahí igualmente vamos a entregar este crédito que le va a permitir ampliar su actividad construcción dotación es una inversión fuerte en la urbanización balneario calle ampliación parroquia catia la mar estado varga vamos a invitar al general gobernador marco así hotel 1834 millones de bolívares suerte gobernador por favor gobernador de vargas que hemos invitado especialmente para la entrega de estas inversiones de la cartera igualmente a gran cacique express vamos a entregar donde está el cheque aquí ya recibió directamente el depósito ya tiene la transferencia correcto gran cacique express este es para la adquisición de un ferry para margarita y quiere seguir invirtiendo gran cacique express bueno mucha suerte mucho compromiso y mucho trabajo ahora la factibilidad es turística que es una factibilidad turística ministra por favor vamos a explicarle al país que nos escuche una factibilidad turística es luego que el prestador de servicio elabora un proyecto que también el ministerio de turismo se pone a disposición sobre todo de los pequeños emprendedores para acompañarlos en la elaboración del proyecto porque seguro que el que es un prestador de servicio grande tiene equipo de ingeniería para desarrollar proyectos pero los pequeños tienen o necesitan el apoyo del gobierno revolucionario el ministerio los acompaña en la elaboración de ese proyecto y una vez que ellos cumplen con todos los requisitos de ese proyecto específico es revisado y aprobada su factibilidad para que luego vaya al banco y el banco le dé el crédito de la cartera bueno vamos a proceder a entregar en este acto del motor número 9 el motor turístico estos 7 documentos falta tu firma aquí está tu nombre pero falta tu firma ya lo firmo Posada Yamandí Estado Mérida vinieron desde Mérida pues desde las montañas andinas está lloviendo en Mérida ya sí importante que llueva en nuestras montañas andinas porque las montañas andinas alimentan con su agua el llano y se crea el circuito de lluvia necesario para refrescar embalse y facilitar todo el proceso de producción Posada Yamandí pues suerte y que Dios los bendiga suerte felicitaciones es importante destacar presidente que los proyectos la factibilidad puede ser para construcción remodelación equipamiento y dotación o sea puede llegar desde el inicio del proyecto hasta el arranque y prearranque perfecto ahora vamos a entregarle este documento de factibilidad sociotécnica para el avance del proyecto a Juan de Milla Suits también Mérida 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 adelante aquí tiene felicitaciones mucha fuerza mucho trabajo la juventud emprendedora felicitaciones sigamos sumando fuerza para seguir desarrollando este motor número 9 el turismo es importante destacar también que estas factibilidades que se están entregando el día de hoy responden a las mesas técnicas de trabajo del sector turismo estamos dando respuesta a las reuniones dialogantes convocantes participantes nosotros podemos hacerlo ustedes saben por qué porque yo soy un presidente independiente además de independentista pues ustedes dirán independiente ¿por qué? porque no dependo de ningún grupo económico de ninguna mafia de ningún grupo transnacional a mí no me gobierna nadie solo mi conciencia y el pueblo hay triste el tiempo histórico en que un grupo económico se apodera del poder político y tiene títeres ahí en Miraflores para gobernar para sus intereses ustedes se acuerdan lo que estamos más mayorcitos como era nada más vean quién gobierna la asamblea nacional cuatro grupos estirándose para quién grita más quién más hace daño quién pone una ley por aquí una ley por allá tristes tienen tres meses allí disputándose el poder y viene ah Víctor Clar viene un bufete de un grupo económico X el bufete amarillo y pone una ley demagógica y viene el bufete del grupo económico blanco y pone la otra ley para privatizar ya Venezuela no acepta eso y nosotros podemos actuar y yo le pido como siempre a las ministras a los compañeros ministros a todos quienes asuman responsabilidades públicas la máxima transparencia y apegarse a esto que nos estamos apegando hoy a abrirle las compuertas a los que quieran trabajar a los que se quieran desarrollar a los que quieran aportar su emprendimiento para el desarrollo de la economía nacional vamos a llamar ahora de Choroní bella Choroní no se va por aquí derecho por aquí por aquí por aquí y llega Choroní una belleza Choroní el pueblo y las playas se parecen mucho a Playa del Agua bastante surf hice yo ahí cuando empezaba el surf en Venezuela era rockero tenía el pelo por aquí y teníamos una una tabla claro las tablas de ahora son mucho más modernas y las técnicas en aquella época era puro con la barriga rum pero era surf en Choroní y tremendas olas ¿verdad? parecido aquí en Playa del Agua Posada Magic Green Estado de Aragua adelante Magic Green sueño mágico bueno aquí tiene para que sigan ustedes adelante felicitaciones esa camisa es muy playera ¿cuándo me puede regalar una? bueno soy de Santa Rosa donde el comandante Chávez empezó su lucha política donde vivía el pozo de Marlene claro de ahí mismo la Plaza España a una cuadra que bueno que Dios te bendiga adelante y por último ya para ir redondeando esta jornada vamos a entregar este documento oficial del Ministerio del Poder Popular para el Turismo que otorga la factibilidad sociotécnica Hotel Residencia Altamarea Playa El Agua Estado Noesparta bueno mucha suerte mucha felicidad y mucho trabajo y que Dios los bendiga a todos bienvenidos todos los emprendedores vengan al trabajo a la inversión al esfuerzo vengan al motor turístico son 15 motores todos los días tenemos que estar mañana sábado y domingo tenemos actividad frenética en el motor agroalimentario yo quiero que nuestro gobernador Mata Figueroa además del motor turístico gobernador como marcha este motor agroalimentario lo que veníamos conversando la agricultura urbana el motor la pesca y la acuicultura si pudieran acercarle un micrófono no estaría mal la pesca la acuicultura todo el esfuerzo agrícola todo el esfuerzo que tenemos que hacer para recomponer y componer una nueva economía gobernador camarada general en jefe gracias presidente ante todo agradecerle su presencia todo el apoyo que nos ha dado hacer una realidad los motores productivos en Margarita de estos 15 motores podemos decir con orgullo que el agroalimentario es uno de los bueno las potencialidades que tiene Nueva Esparta en la pesca la acuicultura y en la agricultura vegetal es famoso en el Caribe en Venezuela y en muchas partes del mundo el tomate margariteño el ají margariteño le decía el presidente que aquí nunca se había cosechado cebolla y esta temporada hemos cultivado la cebolla 30 toneladas de cebolla y son una cebolla presidente como un tomate grande la cebolla margariteña los productores de cebolla margariteña en acuicultura cebolla oriental coche está bueno produciendo camarones esta semana pasada en una sola laguna de las de las más de 30 lagunas de una sola camaronera más de 2 toneladas de langostino langostino bueno originario de coche el langostino de coche los motores presidente a full revolución para bueno salir de una vez por todas y despegar porque nosotros tenemos un potencial importante al igual que el turístico y el de infraestructura tres motores en los que estamos potenciando que estamos potenciando desde Nueva Esparta con la ayuda siempre de nuestro pueblo de nuestro poder popular de nuestra gente que está emocionada trabajando bueno pues a millón acompañando a esta gestión de gobierno que nos va a ayudar a salir adelante definitivamente y convertirnos ya no más en una isla como la que aquí estamos acostumbrados a los miles de vicios sino una isla productiva a través de nuestros motores gracias presidente bueno trabajo y más trabajo amor y más amor empeño fe y más fe en nuestra patria para ir construyendo con los 15 motores el destino que tiene Venezuela una nación próspera de paz de hombres y mujeres buenos de niños que tengan derecho al futuro de una juventud con conciencia que desde ya sea dueño del presente no le prometemos a la juventud les daremos el futuro no nos comprometemos a entregarle el presente y ustedes dueños del presente sean constructores del futuro muchas gracias Venezuela vamos a terminar como debe ser con la fuerza de la música oriental adelante gracias motor número 9 activado desde Margarita desde Playa del Agua que viva la patria es Margarita la perla del Caribe hermosa flor de aroma tentadora y son tus playas de arena encantadora que inspiran al poeta que te escribe y son tus playas de arena encantadora que inspiran al poeta que te escribe es Margarita la perla del Caribe hermosa flor de aroma tentadora música margariteña que viva la patria que viva Nicolás Maduro son tus mujeres oh tierra sublime perlas que brillan en tu rostro en flor cuando se siente que tu alma jime nacen tus hijos un canto de amor cuando se siente que tu alma jime nacen tus hijos un canto de amor son tus mujeres oh tierra sublime perlas que brillan en tu rostro en flor en flor en flor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.